bien al final. Buenas tardes a todos, ya estamos aquí otra vez en esta ventana de las palabras como bien nos bautizaron ayer uno de nuestros queridos amigos Isidoro y Roca, escritor que ha estado compartiendo con nosotros también muchos ratos, ¿vale? Así que espero que estéis bien, que en estos tiempos que estamos confinados ahora pues podamos disfrutar de lo que es la belleza y la armonía de las letras. Para ello, bueno, hoy traigo para acompañarnos a Gonzalo Escarpa que está aquí con nosotros. Hola Gonzalo, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Pues encantada la verdad porque es un personaje, no tengo que decir mucho porque es mundialmente conocido. Es verdad que es licenciado en filología hispánica y ha estado trabajando pues, bueno es escritor y gestor cultural, pero ha estado trabajando mucho en México. Explica un poquito qué has estado trabajando en México, Gonzalo, si puede ser. A México me fui a enamorarme de aquel país y a trabajar en el excelentísimo ayuntamiento de Puebla de Zaragoza, al ladito de Ciudad de México. Estuve organizando festivales y trabajando para la ciudadanía en gestión cultural. Fue una experiencia increíble, me fui cuando se estaba yendo muchísima gente de España. Yo no me fui por la crisis, me fui porque me apetecía conocer ese país donde había habido tantísimos poetas y editores pues trabajando después de la guerra civil. Y la verdad es que sobrepasó todas mis expectativas. Y bueno, estoy aquí entre otras cosas porque Rodrigo Castelán, un músico como la copa de un pino, pues nos ha puesto en contacto. Ese es el espíritu cariñosísimo y vinculante y vinculador de aquel país. Así que nada, vamos a dedicarle este ratito a un montón de gente, pero empezamos con México, si te parece bien, con todo México. Desde luego, me parece muy acertado porque no solo es en México donde te conocen, sino también en Colombia. Una tal María Paz Ruiz, una gran escritora, la cual seguro que le encantará saber que compartes un ratito con nosotros. A lo largo del programa, viendo tus poemas y hablando sobre ellos, también vamos a introducir en este programa los poemas de Juan Arabia. Este poeta realmente considero que es interesante porque presenta un contraste con los tuyos. Ya veremos. Los versos que nos trae Gonzalo Escarpa realmente nos introducen en una situación, nos sacan de nuestro mundo y nos introducen en un alrededor. Parece como si fuera un cine. Tú eres un espectador y vas viendo toda la situación como pasa delante de tus ojos. Es muy interesante. Y además también tenemos que reconocer que queremos oírte recitar. Queremos un trocito que lo dediques y lo hagas en vivo porque yo sé que se te da bien, que eres un artista y que estaremos ampliamente impresionados por ello. Vamos a intentarlo. Claro que sí. Me gustaría también empezar preguntándote qué entiendes por poesía. Pues yo creo que cada poeta cuenta con una definición. A diferencia de la ingeniería aeronáutica, por ejemplo, la poesía no está definida del todo, no está cerrada, ¿no? Como decía Humberto Eco. Creo que por eso existen tantas poéticas, tantos poemas donde intentamos defender y demostrar cuál es nuestra teoría. Ahora mismo yo estoy muy influido por autores como Roberto Juarroz, que cree que la poesía guarda una relación muy especial con la realidad. Y bueno, lo que intentamos es trastocarla de alguna manera, ¿no? Penetrar en una realidad otra y darle forma de lenguaje, digamos. Hay millones de definiciones preciosas, como te digo. Ahora mismo ayer, por ejemplo, en clase, tengo la suerte de compartir muchos días con participantes de los talleres que organizo en la piscifactoría. Y ayer hablábamos en torno a la definición que da los teóricos de los mundos posibles, que creen que la poesía es un canto interior condensado. Por eso nos une y nos reúne a todos, en torno al fuego del lenguaje. Creo que es ese canto mágico que compartimos todos los seres humanos, porque como decía Piaget, todos los idiomas fueron en un principio poéticos. Cuando contaban con pocas palabras y esas palabras estaban abiertas, pues evidentemente nos relacionábamos con sugerencias, con imágenes, con metáforas. Creo también con Carlos Edmundo de Ori, que es uno de mis poetas favoritos de Cádiz, que el poeta lo que hace es decir lo que no sabe decir. Entonces, a eso me dedico básicamente, a intentar decir lo que no se puede decir. Bueno, que no es poco. Pero, ¿qué medios utilizas para ello? Porque sabemos perfectamente que apareces en la lista de 50 colaboradores en el primer premio nacional de poesía viva. De editores, cafés, laboratorios, revistas, festivales, colectivos... ¿Está la poesía por todas partes? Sí, claro, por supuesto. Estamos infiltrados en la realidad. Nos metemos en sus grilletas y nos dedicamos a organizar la subversión realmente. Queremos cambiar el mundo y sabemos que se puede hacer perfectamente a través del lenguaje. Yo básicamente aprovecho cualquier ocasión, cualquier oportunidad que me dan para hacer lo que decía Mayakovsky también, que todo artista es un agresor. Entonces, yo intento agredir determinados usos del lenguaje, por ejemplo, que están fosilizados, que están anquilosados ya. Ya te ha quedado en la oscuridad, pero la poesía te va a iluminar enseguida, ya verás. No, 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 ¿sabes lo que pasa? Juego con la luz. Juego con la luz. Porque hoy parecía que estaba todo preparado y no me deja. Fíjate, qué barbaridad. No importa. Vamos a arreglarla ahora. Es que se ha ido la luz. Vaya. Sí, pero bueno, estas cosas pasan. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Que voy a cambiar aquí de foco y creo que se ha fundido un poco. Uy. Sí, no pasa nada. ¿Podemos cambiar de ambiente? Perfecto. A quien no tenga soluciones rápidas. Me interesan los varios estudios. Bueno, de las cosas que pueden pasar, esta es una más, no pasa nada. Pues seguimos. Respondiendo a tu pregunta de qué elementos utilizo, utilizo todos los que están a mi alcance. Creo que Garcilaso de la Vega, por ejemplo, utilizaba la zampoña y la fídula y ahora los poetas utilizamos ordenadores, DJs, utilizamos la nube, evidentemente, internet. Pues eso, cualquier herramienta, cualquier instrumento que nos permita acercarnos más al sentido. Eso también es cierto. Y es que yo creo que todo está lleno de musicalidad. Y dentro de los elementos del teatro, tú también los utilizas, ¿no? Lo que es la escenografía. Porque más bien que presentar solo un poema, también utilizas mucho lo que es la escenificación. Bueno, para mí la poesía tiene que ver con el discurso escenificado. Es decir, todo poema ya en sí es un teatro porque invita al público, necesita que el público lo termine, necesita que el lector reconstituya todos los elementos del poema. Entonces, sí, yo estudié interpretación y dirección de escena y entonces, de forma natural, fusioné el aprendizaje en cuanto a la voz, en cuanto al cuerpo, el movimiento, todas las herramientas con las que venimos de serie, ¿no? Creo que no es obligatorio que el poeta lea sus propios poemas, pero ya que lo hace, a mí me gusta mucho leer mis textos, entonces intento trabajar todos los elementos que concurren en ese espectáculo lingüístico, que es el poema en el momento en que decidimos leerlo en voz alta. Evidentemente hay una poesía que está escrita para ser leída en voz baja y hay una poesía que está escrita para ser leída en plazas o en escenarios diferentes, que es la que yo prefiero, por eso hace unos años utilizaba el término perfopoesía, que bueno, pues es el encuentro feliz entre la poesía y la performance, ¿no? O más bien lo performativo de las artes vivas, ¿no? Que ahora es lo que está funcionando. Creo, ya te digo, que cada poeta inventa un universo, inventa un lenguaje distinto y tiene todo el derecho del mundo a construirlo como le apetezca. A mí me gustan mucho los focos, me gusta la tridimensionalidad, me gustan los decorados, me gusta el atrezzo y creo que forman parte del poema y ahora mismo utilizo más bien el concepto de perfoescritura, porque lo que hago es escribir directamente sabiendo que el poema va a acabar siendo publicado en el aire, como decía Alberto Pérez, ¿no? Cuando recitamos, en realidad, sí que estamos dando continuidad al poema, lo que pasa es que en el aire es una continuidad efímera. ¿Sabes lo que me pasa? Que después de toda esa explicación lo que tengo ganas es de escucharte. Bueno, podemos hacerlo, cuando tú quieras. Me gustaría de verdad escucharte. Venga, vamos allá. Pues vamos a empezar con un poema que se llama Neoepístola moral, que está basado en la epístola moral a Fabio. Vale. Y dice así. Aprovecho para contar una cosa que nunca cuento, que es que está escrito en estrofas que se van disminuyendo. Empieza con una estrofa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 versos y la siguiente estrofa tiene 9, la siguiente 8, así hasta 2. Es una especie de disminuyendo, como si se fuera evaporando, ¿no? El molde del poema. Y dice así. Se lo vamos a dedicar a María Paz Ruiz, que hace muchísimo que no la veo, pero la sigo queriendo, más o menos igual que el primer día que la conocí. Es una increíble escritora de narrativa erótica, que yo creo que es la más difícil que hay. Y a la vez no, ¿no? Porque yo creo también que todo poema es erótico, o sea, todo lenguaje es erótico. Hay palabras que da gusto decir, ¿no? Casi todas, realmente. Claro. Hay quien sin mirar... Perdóname, dime. Pues perdón. Te he interrumpido. Perdón. Me estaba contando ya, pero da igual. Pues venga, empieza. Hay quien sin mirar ofende, y hay quien tiene la mirada perdida, y hay quien comprende que no es lo mismo la azada que el vacío, y que depende de cómo sea lavada la verdad, ella desprende más zumo o más mermelada. Hay quien tanto compra y vende que al final no tiene nada. Hay quien dormita o derrumba, hay quien afila narices, hay quien vive en una zumba, hay quien sigue lo que dices por mucho que no le incumba, y hay quien no come perdices por miedo a perder la rumba. Hay quien cree que ser felices es cosa ya de ultratumba. Hay quien consigue arruinarse, hay quien duerme en las tabernas, hay quien gusta de gastarse las credenciales modernas y la prez sin inmutarse mientras pinta en las cavernas. Hay quien cree que enamorarse es ir a un baile sin piernas. Hay quien no duerme de noche, hay quien no vive de día, hay quien macera un reproche en salsa de tiranía y luego se compra un coche, y hay, por cierto, hipocresía y mentira, atroche y moche. Hay quien no juega con fuego, hay quien peca de hijo de algo, hay quien sigue hablando en griego, y hay quien tiene un punto, un algo, y hay montañitas del ego que no se las salta un galgo. Hay quien sí y quien no, y quien duda de si sí o si no, y quien piensa que la moral se la suda. Lo que hay es muy mala prensa y mucho que lee autoayuda. Hay quien frío frivoliza, hay quien caliente caldea, hay quien si quiere se mea en tu mismita ceniza, hay quien alcanza la meta sin pasar por la salida. El mundo es una veleta. Y luego está la poesía. Y lo que es peor, el poeta. Como ves, yo en realidad utilizo la poesía como excusa para brincar, para dar saltos de palabra a palabra y encontrar lo mismo que buscan los raperos, en realidad, que es la musicalidad interna, lo que llama Borges la spoken word, no, perdón, la word music. Se me ha ido al spoken, que es un poco a lo que yo me dedico, a la palabra hablada, a la oralidad. Sí, pero yo creo también que utilizas, te ves del ambiente. Es como si aparte del spoken word y fuera todo como una musicalidad que fuera creciendo, vas haciendo como un marco, ¿no?, en el cual todo el mundo perfectamente se hace una idea incluso de estas cosas que llegas a decir pero no dices, ¿no?, porque es interesante. Pues es muy importante el silencio, ¿no?, en poesía también, igual que en música. De hecho, para mí la música es una forma de la poesía y viceversa, ¿no? Creo con Valéry, que es uno de mis grandes ídolos, que todo es música, absolutamente. Todo es compás, todo es repetición, todo es paralelismo, todo es geometría. Todo tiene un molde, todo tiene una estructura y la poesía, pues, se disfruta absolutamente de esos moldes que están en la naturaleza, que están en nuestra comunicación y que, por supuestísimo, están en el lenguaje, claro. Solo hay que encontrarlos, ¿no? Por eso yo creo que la poesía tiene que ver con la taumaturgia, con el encuentro de prodigios, con ese juego de palabras, ese calambur maravilloso. Tiene mucho que ver con el chiste también, en realidad, con la sorpresa de no me lo esperaba, o con decir una cosa y a la vez decir otra, ¿no? Ese rango de creatividad tan fresco, ¿no?, que es lo que llena también y lo que te da también ilusión por volverlo a saborear, porque muchas veces terminas la poesía y lo que quieres es volver a leer, porque has perdido algún matiz. Bueno, no hay nada más divertido que escribir, que leer. Ayer fue el día del libro, así que no sé dónde leí, en un artículo al principio de todo este movidón que estamos viviendo, leí que los que leemos y escribimos llegamos con ventaja a esta situación, porque la verdad, la verdad, la verdad, yo llevo mucho tiempo confinado como gestor médico a organizar eventos y eso es mi ocio, digamos, ¿no? Cuando salgo de noche es porque he tenido, pues, he organizado una obra de teatro, he organizado un encuentro de poetas. El resto de tiempo los escritores, los músicos, los creadores en general lo pasamos en casa de una manera muy similar a como estamos ahora, ¿no? Concentrados y, bueno, desarrollando una tarea solitaria, pero muy acompañada, porque como decía Whitman, somos legión, ¿no? Estamos llenos de gente. El libro que estoy escribiendo ahora se llama precisamente Dentro de mí hay mucha gente en casa, lo cual no sé si es una forma o una defensa de la esquizofrenia, pero sí creo verdaderamente que todos estamos habitados por un montón de nosotros, ¿no? Bueno, pues voy a recitar una poesía de Juan de Arabia. Bueno, ya era hora, yo he venido a eso. Bien, pues, escuchemos. Dice, Hard Crane cae de un barco. Apagados labios que celebran puertas espirituales. Esto no es una caída, es el legado. Tus delicados jinetes en la cotormenta vienen por vos, como vendrán por nosotros y ustedes, aquellos extraños. Esto no es una caída, es el silencioso exilio hacia la eternidad. Es el horizonte que se extiende, poderosas puertas espirituales, dentro del hombre y la naturaleza. Pues me aplauso para Juan, la verdad es que está muy bien construido. Sí. Y efectivamente contiene musicalidad y felicidad lingüística. Así que, me aplauso para Juan. Sí, a mí me gustaría explicar un poquito de él porque, si te das cuenta, este hombre también es un hombre que se ha dedicado a vivir para la poesía. Y guarda mucho los silencios, como tú lo has nombrado antes, la importancia de esos mismos. Es un hombre que se resguarda detrás de unos anteojos oscuros y circulares. Y esconde esa mirada, en el que no pasa ni un día sin crear poesía y más versos y versos. Ciertamente, bueno, pues en sus palabras utiliza la escasez. Utiliza las palabras exactas para ir describiendo cada verso y cada imagen. Entonces, bueno, ha destacado mucho porque, aparte él es director de la revista, director de la... te voy a decir el nombre de la revista porque se me ha ido. Buenos Aires Poetry, ¿vale? Tiene, aparte de ser poeta, pues tiene un momento cumbre en su infancia, cuando tuvo 13 años, que empezó a leer a Marilyn Manson y leyó la canción sustitulada Dry Up, Tie and Death to the World. Cuya traducción era secado, atado y muerto al mundo. Y esto le tambaleó. Le hizo tambalear su mundo tan seguro. Bueno, pues podremos decir también que... que este tipo de poesía es diferente y contrasta con la tuya, pero también tiene como un eje muy real y un poco sobrio, ¿no? Se podría decir seco, porque dibuja una realidad un poco más pesimista. ¿Qué te parece? Bueno, fíjate que yo soy una persona, como Séneca, optimista en la tristeza y pesimista en la felicidad. Creo que ese es el truco. Ayer he escuchado a una actriz maravillosa que decía que hay que elegir con mucho cuidado nuestro dolor, ¿no? Hay que elegir por qué sufrimos. Es muy importante no sufrir por cualquier pendejada, hay que sufrir por cosas muy importantes. Curiosamente, en mi poesía, sobre todo de joven, ¿no? De joven era un tío muy oscuro. Como decía Vilamatas, yo creía que estar triste era muy elegante. Luego te das cuenta de que no, de que la tristeza en realidad es una tontería y que lo que es elegante es estar tranquilo, ¿no? No voy a decir feliz, pero sí tranquilo. Pero mi poesía es jovial y trata de, como me sorprende verdaderamente lo que hace el lenguaje consigo mismo, lo que hace la relación que hay entre el lenguaje y el mundo, me parece fascinante, pues siempre que escribo estoy contento. Esto es curioso, ¿no? Porque mucha gente prestigia la tristeza, cree que hay que estar bien jodido para poder escribir un poema. Y yo creo que no, yo solo escribo cuando tengo todo en orden, ¿no? Si tengo la ropa por lavar, ya no puedo escribir. Entonces, ese es un motivo por el cual, siempre que me acerco a la escritura, pues intento jugar. Es de una misma rutina, ¿no? Tú partas de la rutina, ¿no? Es decir, teniendo dominado el ambiente, dice, ya te puedes concentrar. Te remangas y al lío, ¿no? En cuanto hay algo pendiente, si tengo que mandar un e-mail, ya mi cabeza está en ese e-mail, ¿no? Es un tipo de obsesión muy rara. Necesito todo el cerebro y todo el cuerpo para escribir poesía. Y si tengo cualquier chorrada, aunque tenga que hacer una llamada, ya no puedo escribir. Así que, pero bueno, me pasa como, fíjate, siempre cuento que José Hierro estuvo 30 años sin escribir, por ejemplo, ¿no? Y ha habido muchos, entonces me escudo en esa idea, ¿no? Me escudo en que no pasa nada porque estoy un par de años haciendo el vago, que también es muy poético. Bueno, es como volver a rellenar porque, ¿sabes lo que pasa? Yo considero que la poesía, el acto de hacer poesía, es también un acto de entrega de sí mismo y interesada. Y entonces, muchas veces, cuando te entregas tanto, te vacías y necesitas volver a cargar pilas. Pero eso se hace poco a poco, ¿no? No podemos pretender hacer ese acto de entrega y luego volver a estar tan llenos. Aunque nos llene de felicidad, ¿no? Como tú dices, te sientes realizado, ¿no? Sí, bueno, es lo mismo que dice Gloria Fuertes, que le preguntaron una vez si escribía a diario y ella contestó que, bueno, que no, que escribir un buen poema es un milagro y los milagros no pasan todos los días, ¿no? Entonces, es verdad que cuesta, cuesta. Es increíble, ¿no? Como un artefacto mínimo de 10, 12 versos puede llegar a costar tantísimo tiempo, tantísima exploración. Creo que era Mayakovsky también el que decía que cada kilómetro de bajar en la cueva del lenguaje encontramos un gramo de poesía, ¿no? Lo compara con la extracción del oro. Y, bueno, va por ahí. Hay que trabajar mucho, 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 mucho rato para conseguir resultados, pues, tan pobres y tan humildes como los que yo consigo, ¿no? No estoy muy de acuerdo. Bueno, queda muy bien, queda muy bien ser humilde. Ilústranos con otro. Pero, venga, vamos a competir un poco. Vamos a ver quién gana, seguro que pierdo. Este se llama, mira, este es triste. Este se llama Ayotzinapa y está basado en la catástrofe que sucedió en México cuando desaparecieron unos, bueno, masacraron a unos estudiantes realmente jóvenes, ¿no? Todavía no está resuelto ese asunto, pero, bueno, yo intenté reflexionar en torno a lo más trágico que hay en el mundo, que yo creo que es la impunidad, ¿no? La injusticia y que quede impune esa injusticia, que no haya culpables y que no, yo desde pequeño estoy obsesionado con esa idea de la justicia, que creo que es un concepto realmente imposible porque no se puede ser justo con todos. Pero sí que hay casos de injusticias flagrantes que deben ser cantados, ¿no? Ayotzinapa. Todos los muñecos están rotos. La gente anda por ahí demasiado jodida, demasiado cerebro en el alcohol, demasiado trabajo en el tiempo, demasiado poco corazón en el amor. Si al menos uno de ellos estallara, se lo llevaran todos los demonios o se ahogara en su vómito, los perros lo celebrarían disfrazándose de verde chillón y se declararían tres días de fiesta nacional porque todos los muñecos están rotos y esto está a punto de estallar. Si al menos el último atardecer del mundo fuera en blanco y negro, los peces escupieran bajo el agua o llegara a algún sitio, la carretera de la salvación, pero todos los muñecos están rotos y cualquier trompeta que intentes hacer sonar se va a reír de ti porque tienes la nariz muy grande o porque llevas las rodillas llenas de barro, tu madre le está poniendo coderas a tu mejor chaqueta y todos los muñecos están rotos. Si al menos a alguien le quedara bien una corbata o nuestros dedos fueran de maíz, pero la puerta de entrada está rota y todos los muñecos bailan mal, demasiado martini en el martini, demasiados grupos de rock iguales, demasiada basura en el portal si al menos de noche no llorara el guardaespaldas o la luna no fuera tan estúpida, pero todos los muñecos están rotos y es hora de ir poniéndose de acuerdo para encontrar alguna solución. ¿Ves? Si es que soy asquerosamente optimista, o sea, todo está roto pero seguro que se va a poder arreglar. Bueno, de hecho, de ti dicen, y déjame que parafrasee, ¿vale? De ti dicen que parafraseando aquella película del Club de los Cinco encontramos a primera vista un maestro de ceremonias, un cerebro de lo poético, un atleta de las palabras, un juglar de lo efímero, y tal vez un tipo como aquel personaje de ficción que animaba a sus alumnos a seguir libremente como Robert Frost. El camino menos transitado. ¡Qué chulada! Ya me dirás quién lo dice porque nunca lo había oído. Yo lo digo bien. Así es lo que han escrito de ti. Bueno, lo has hecho tú, ¿no? Bueno, fíjate que yo en realidad soy súper tímido, como casi todos los actores, y nunca jamás leo nada que escriban sobre mí, entonces es lógico que no lo haya encontrado nunca. A veces lo intento, me asomo, pero me da muchísima vergüenza. O verme en vídeos, por ejemplo, o sea, esta entrevista jamás en la vida la podré ver porque me da muchísima vergüenza. Nadie se lo cree, pero claro, lo bueno de estudiar interpretación es que te inventas un personajillo, que... Me hace todo, te lo hago de ti, claro, claro. Yo ahora mismo no soy yo. Yo ahora soy uno, uno que ha venido dos. Yo estoy ocupadísimo ahora mismo haciendo mis cosas, pero ha venido otro. Bueno, pues yo lo único que te puedo decir es que tengo réplica. Yo lo único que te puedo decir es que tengo réplica. ¿Tú quieres? Yo quiero. Vale. Pues vamos a ello. Pues se llama... La que te he leído antes, que la se llamaba juicio, ahora te voy a leer otra, que dice así. Ah, justo es la que tengo preparada. Muy bien. Dice, nos alejamos de la ciudad, infortunio, infortunio, etcétera, en la que ya no hacemos más canciones. Nuestra flauta quedó encerrada en la raíz de un sauce, destruyendo el suelo, levantando calles y baldosas. Nos vamos lejos, amigos, donde las vacas beben, donde la savia fluye. Nuestros versos necesitan ser juzgados, pero en tierras más salvajes. Pues me gusta este hombre, la verdad. A mí también. Me quedo con lo de infortunio, etcétera. Me ha parecido un titulazo, la verdad. Claro, es el tipo de análisis que realiza. Ya he comentado que él utiliza las palabras justas. Muchas veces se puede utilizar verbos. Entonces, crea una concreción muy propia de los haikus. Si te das cuenta, los haikus son estrofas de tres versos, pero muchas veces no usan estos verbos. Pues él utiliza lo mismo, pero con más versos. A mí me gusta. Pues ya somos dos. Se lo diremos. Por favor. ¿Podemos llegar el vídeo? Tendrá que verme, tendrá que verme, por supuesto. Yo creo que os pondré en contacto. Si quiere escucharse, me va a tener que ver. Bueno. Eso está bien. Bien. Pues, ¿tu turno? ¿Que toca ya? Sí. ¿Quieres otro? Yo te leo otro de él. Venga, cambiamos el orden. Me gusta cambiar. El poeta enterró sus mentiras. Venga. Este es de, dice, ediciones de Knopf, Dylan, en los anaqueles de Blackwell. Como si la literatura fuera el único resto de humanidad que queda. Las tierras altas de Edimburgo. La corona acéfala. Cada paso es una constante pérdida. Dejé la lluvia en la joven Rose Street. Los muchachos de Manchester que bien dejaron la universidad, ahora se emborrachan, abandonando toda idea de independencia. Muy bien. La verdad. Es curioso porque últimamente le doy muchas vueltas a la idea de que no existe la poesía mala. Si es mala, no es poesía. Entonces, este hombre pues me valida la idea. Si hay vibración, si las palabras bailan, si como decía Parra, la prosa se mueve. Él decía que la poesía es la prosa que se mueve. Si hay agitación, si hay electricidad, pues entonces el poema funciona y es poesía. Y si no, pues si no es otra cosa. Si no son notas que tomas al aire. Hombre, tú sabes que hay una línea muy finita entre lo que es el verso y lo que es la prosa poética. Porque realmente lo único que se elimina de ahí muy bien son los versos, la estructura y un poquito lo que es la figura literaria. Sí, no creo que sea tan fina, tan tan fina, pero sí que es verdad que la poesía es más bien un adjetivo, más que un sustantivo. Es decir, que encontramos elementos poéticos en el cine, en la pintura, en la música, en el teatro, en todas partes, incluso en la comida. Es muy habitual decir que un plato es poético. En ese sentido yo creo que nos referimos a que es inhabitual, a que no es lo que estábamos esperando, a que es una exploración. Todo poema es experimental, sin ninguna duda, porque estás jugando en un espacio no conocido. Entonces, ahí voy. Yo creo que por supuesto que la poesía se cuela, coloniza diferentes elementos y soportes. Entonces, por supuesto que hay novelas poéticas, cuentos poéticos. Pero bueno, hay que estar muy alerta para saber verdaderamente cuánta cantidad de poesía queremos en nuestras obras. Yo juego mucho con eso, con la inyección de lirismo que le pongo a los poemas. O sea, hay poemas delgados y poco líricos y hay poemas inflamadísimos de lirismo que también es divertido jugar con eso. A mí me gustan mucho los extremos en ese sentido. A mí me gusta también mucho lo que dicen de ti, de tu creatividad y decirlo en vivo. ¿Cómo haces tú la invención de canciones en ese estilo cuando participas en la calle? Bueno, yo creo que la canción y la... Sí, la canción y la... O sea, el poema y la canción son primos hermanos, pero tampoco son tan parecidos. Yo soy un pésimo guitarrista, un horroroso músico y un poema que incluso está mediocre. Entonces... ¿Por qué no sabemos eso? Claro. Cuando junto todo... Bueno, pero cada uno pues con sus cosas, ¿no? Pero cuando junto todo eso pues lo que consigo es un desastre, pero intento, claro, acompañar el lenguaje musical de música pura, de música per se, pues tiene la ventaja increíble de que crea un colchón que hace que todo se subraye, ¿no? Una canción evidentemente incide en todos los elementos rítmicos, en todos los elementos de repetición, de ritmo que tiene el poema. Y es como... Se supone que es más fácil, ¿no? Se supone que es más sencillo cantar un poema. Yo creo que no. Yo llevo toda la vida intentando escribir un bolero o una copla o un texto inolvidable, ¿no? Un tango. Las grandes canciones son obra de verdaderos genios del lenguaje que además entendían perfectamente cómo funcionaba la música. Yo no estoy ni muchísimo menos ahí, pero sí que me gusta, bueno, me gusta hacer el tonto con diferentes instrumentos e intentar que bailen con el lenguaje, ¿no? Eso es lo que humildemente he llegado a hacer alguna vez. Realmente cuando necesito trabajar en ese sentido engaño a algún músico. Siempre es mucho más sencillo. Pero es mejor engañar a músicos y que toquen ellos. Bueno, también es otra estrategia muy válida. Pero fíjate, fíjate, fíjate cómo la amplitud de mis gustos me llevó de pequeño a ser súper fan de un pingüino en mi ascensor. Un grupo mítico de los años 80, hoy un poco olvidado. Y me acuerdo mucho de que en un disco decía José Luis Moro, creo que se llamaba el cantante, que a mí me flipaba. Ponía teclado, José Luis Moro. Y luego ponía teclado en las partes difíciles. Y salía otro tío, ¿no? Otro músico. Yo creo que yo soy un poco igual. O sea, si es fácil, puedo tocarlo yo. Pero si es difícil, tengo que llamar a los mayores. ¿Y podríamos ponerte algún ejercicio? Tú nos puedes ilustrar, por ejemplo. ¿Cómo sueles hacer ese ejercicio de creatividad? ¿Te van diciendo algún tema o alguna palabra y tú vas enlazando a partir de ahí o cómo va? Bueno, improvisar pues es muy complejo porque efectivamente hay que ponerse de acuerdo en una serie de pautas, ¿no? En si va a haber rima o no va a haber rima, si va a haber... Pero bueno, sí que es divertido porque tiene que ver con saltar al vacío y generalmente te estampas. O sea, lo normal cuando te tiras a la piscina es que salga mal. Pero bueno, a veces funciona. Lo más sencillo evidentemente es que me des un tema o una palabra. Vale. ¿Y si yo te digo, por ejemplo, camino? Camino está detrás de tu nariz, delante de tus ojos. Camino que en el pelo te descubre. Tú miras y hay camino. Tú escuchas y hay camino. Sonríes y hay camino. El ritmo es un camino. La música, un camino. Hablamos y hay caminos que nos unen online o no, pero siempre camino. Esto no lo hago mucho, ¿eh? No te creas. O sea, esto lo suelo hacer en los recitales. En la que estás terminado. Hay una cosa que me gusta mucho que es... Bueno, si te das cuenta, lo que he hecho es un ritmo determinado. No sé qué verso, no sé qué métrica habré usado. Pero claro, entras dentro de un riel y vas siguiendo, ¿no? Ha sido... Claro, camino es muy bonito porque el camino ya es una senda, ¿no? Ya me estás dando una pauta concreta. De hecho, fíjate que verso, etimológicamente, significa surco. Cuando escribimos versos, lo que estamos haciendo es labrar el papel del poema, ¿no? Entonces, todo poema es un camino. Todo poema es un surco. Que se lo digan a Machado, que no hacía más que hablar de eso, ¿no? Bueno, pues yo tengo una réplica. No es en vivo. No me la he inventado yo. No, tienes que improvisar. Si no, no es justo. Pero es que no podría hacerlo. Venga, inténtalo. Inténtalo. Sobre, qué sé yo, vamos a hablar de... Bailar. Bailar es el movimiento que circunda el aire. Bailar cuando tú rozas mi cuerpo. Bailar. Podemos juntos escribir el firmamento. Oye, creo que tiene rima, ¿ves? No es tan difícil. Solo hay que perder el miedo a bailar. Y a lanzarse un poco. Me has puesto en colorada, que lo sepas. Me has pillado tú. Le doy la vuelta a la tortilla de la entrevista. Eso es verdad. Yo tenía una queridísima amiga que decía que bailar es intentarlo. Y yo creo que es verdad. Si lo intentas, bailas. Me gusta. Muy bien bailado. Dime. ¿Qué amiga era? Pues mi amiga Claudia, que era bailarina, claro. Yo bailo fatal, por cierto. Bailo horroroso. ¿Tienes poesías izquierdas? Sí, sí, total. Yo escribo poesía en defensa propia. O sea, es como... Todo lo hago mal. Es que todo lo hago mal. Entonces, en el lenguaje, pues... ¿Cómo no digas eso? Sí, sí. Se me da muy bien hacer cosas mal. Bueno, pues también es cierto. ¿Para qué vamos a nosotros a decir? Mira, Tungo, vamos a recitar uno más, ¿te parece? Y podríamos terminar después de... De eso a mí me gusta terminar normalmente recitando un poema mío. Genial. ¿Cómo no? Vale. Hacemos un turno más, uno de Juan y otro tuyo, y terminamos con algo que sea muy personal. Perfecto. Vale. Tengo aquí un colibrí en la bahuina. Bauinia. ¿Vale? Venga. Y dice así. Este es un poco más larguito. En la rama más baja de la bahuinia descansa el negro azul color marino. El colibrí adaptable, púrpura, como el placer del límite, sediento. Con la destructora, raíz del saúl. Néctar, licor, hachís, como el origen del fuego. En América las flores alimentan legiones. Brota el alga del renacuajo, el grito acude a las banderas. Hermitaño es el sol como el maíz. Hermitaño es el sol como el maíz. Y el lugar donde el ave del silencio canta, inadaptable, antes que el hierro. El carbón y el vapor de los corsarios, en la rama más baja de la bahuinia. La esclavitud occidental, las ratas. Acá mueren enfermos los sonidos de cacería. Brota el húmedo aire de la brisa en los círculos de la rebelión. En la rama más baja de la bahuinia descansa el negro azul color marino. El colibrí inadaptable, púrpura, como el placer del límite sediento, como la destructora, raíz del saúl. Siguen mis aplausos para Juan. Sí, hay veces que tiene una estructura muy bonita y además la repetición de la estrofa parece como si fuera casi como melodía, como canción. Me ha gustado. Muy interesante, sin ninguna duda. ¿Te toca, no? Sí. Pues mira, este no lo he leído nunca, porque lo escribí así como por... Creo que tenía una amiga que estaba pasándolo mal, porque se le había terminado algo bello. No sé qué, no recuerdo qué era tampoco, pero bueno. Tenía una cosa bonita y la había dejado de tener. Yo le dije, poco dura el milagro. Su relámpago escasea. De pronto, desde la altura caen los andamios mismísimos que alguna vez sirvieron para ascender. Es tiempo de mudanza de nuevo, de nuevo tiempo pesan los pasos que se dieron desde el vértigo pocos. Balbucea la breve disidencia, la piedra que no habíamos visto precipita su pozo de calor. Anida allí en el hueco donde estuvo el peligro. Y la semilla, una nueva semilla, un nuevo riesgo, el rasgo que será la cicatriz y que recordará perenne. Poco dura el milagro. Su relámpago escasea. Desde la altura caen, de pronto, las inútiles palabras. Pues eso, que cuando se acaba una cosa buena, ha dejado semillas. No pasa nada, no os preocupéis. Que todo vuelve a crecer. Todo lo hermoso. Y además mejor, ¿eh? Crece mejor. ¿Sabes? Me gustaría terminar esto con un poema mío. Bueno, que es un poco más optimista en mi vida. Vamos allá. Brilla el sol a través de mi ventana. Ruedan los anillos por la vereda. Sonrío cuando los rayos me deslumbran. Recojo aquellos que dicen tu nombre. Escapa el rocío del alba de tu cuerpo. Sutil transparencia de mis esquinas. Coso con una lazada el camino. Te miro. Reposa la luz de las estrellas en tus ojos. Calmado laberinto que busca mi boca. Has hecho camino, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo pasas? ¿Cuándo lees? Da como corte, ¿no? ¿Qué? ¿Te gusta? ¿No te da vergüencita? Bueno, sí. Yo estoy saliendo ahí colorada, pero... Pero me gusta. Reconozco que es algo que me gusta hacer. Yo creo que a todos los poemas les gusta que los lean, ¿no? Independientemente de que le guste al autor o de que le guste al público, el poema disfruta. Así que hay que leer. Hay que leer poesía por el bien de la poesía, ¿no? Es como lo que decían de las hadas. Si no crees en ellas, desaparecen. Pues si no lees los poemas, desaparecen también. Sí, la verdad es que expresar los sentimientos es muy importante. Sobre todo en estas situaciones, ¿no? Estos tiempos que son tan difíciles. Y muchas veces la gente necesita esa esperanza y esa fe. Muchas veces lo hago es. Son tiempos diferentes, ¿no? Tampoco... Claro, necesitan priorizar un poco. Es como... Claro. Son difíciles porque estamos perdiendo a muchos compañeros. Pero en realidad es una oportunidad increíble para reflexionar sobre todo de nuevo, ¿no? Para ver cómo vamos a seguir caminando. Entonces, yo ya te digo, estoy asquerosamente positivo y lo veo como una increíble oportunidad, que es lo que significa crisis, en realidad, en griego. Así que, nada, feliz oportunidad. Pues encantada de haberte tenido aquí. Igualmente, Gemma, que te he llamado antes Gemma, pero eres Gemma. Sí, es que nací en Cataluña y eso es lo que trae. Pero tú has ido a Málaga, que se vive fenomenal. Yo también me fui a Cádiz un tiempecito. Ah, mira, y espero que lo disfrutaras. Es muy buena tierra. Vivía en Mejar de la Frontera, así que imagínate si lo disfruté. Claro que sí. Una de las ciudades más bonitas de España. Pues nada, ya nos veremos en otra ocasión, que hemos hablado muy poquito tiempo. Sí, pues eso espero. Que no perdamos, que labremos la amistad. Y a todos vosotros que nos estáis viendo, os mando un fuerte abrazo. De nuestra parte, muy cariñoso. Muchas gracias por haber estado compartiendo este rato con nosotros y disfrutando y sintiendo la poesía de mano de Gonzalo y nuestra. Te llama la policía para que termines el programa. Ya está bien. Ya está bien la poesía. Chao, chao. 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 Gracias.